Bueno, con el hacha, a ver toda la que salga Yo con el pie, no hay que cortarse, nunca, nunca debe cortarse uno de los pies Primero vamos a mano lo que se pueda Vamos a cortar leña Aquí tenemos este aparato Pero ya no tienen apagador, ya no funciona Aquí se va a tener una gran pregunta Y ya se tenía desde hace mucho tiempo ¿Qué es más barato en realidad? ¿Comprar leña o comprar gas? O tal vez, en un caso determinado, existen ahora algunas parrillas De esas modernas, de las americanas Que gastan muy poca electricidad Tienen un sistema extraordinario Que calientan muchísimo Tienen un material extraordinario, metálico, que no conocemos Pero son preciosas Gastan poca electricidad Y tienen mucha, muchísima calidad ¿Qué es más caro? A ver A ver, ya le doy una arregladita Momentánea Ni momentánea, ahorita sí había prendido A ver Bueno y en algunos casos la ignorancia es tal que se imagina uno que la leña verde va a arder Como la leña de pirul Bueno, no sabemos si arde o no arde Lo que sabemos es que la leña verde Según creemos no arde Pero aquí, este hombre Dice que sí arde Y vamos a ver si arde o no arde Arde o no arde Al parecer sí funcionó Ahora se trata de cortarle el pedazo Todo se va a convertir en pura leña Ah, está bien Falta un poco Y bueno, si estuviéramos en una compañía en donde se van a calcular los costos Los costos de producción Los costos de mantenimiento Y los costos de lo que rinde Diría no En realidad por eso pasa de moda la leña La leña ha pasado de moda No porque esté fea o esté bonita Sino porque simplemente es más barata la electricidad Es más barato también Recordemos el gas Y el gas natural es mucho más barato Entonces, ¿por qué leña? ¿Pero por qué verde? ¡Ah! ¿Pero por qué verde? Bueno Porque es la única que tenemos Aquí hay un alambre que le habíamos puesto Lo vamos a tener que quitar Este alambre ya no funciona Ya no lo ocupamos Lo vamos a cortar Voy a tener un hacha Aquí lo que importa Es cortar la rama Esta completa Nos va a servir para poner frijoles Está verde Está verde A ver Nada más que me duele la mano Porque ya él me mordió un perro ¿Cómo no le va a morder un perro? Si a todos los perros Que pasa por la calle Le dice Véngase para acá Mi hijito bonito Y algunos van Y le mueven la cola Véngase el firula Y otros le dicen Y lo muerden Ahora vamos a hacerla pedacito A ver A ver nos fallen las cosas Vamos a ver ahorita Le vamos a seguir con este Que ya le falle el botón Pero aún así Aquí ya salió uno Vamos a cortar aquí un pedazo Un pedazo pequeño Cuidado con el alambre Porque aquí se pueden trabar Este alambre es peligroso Muchas personas se han trabado Un alambre y se han caído Bueno pues ya tenemos algunos pedazos Con esos lo vamos a intentar Vamos a intentar Darle hachazo ¿Cómo? Si ya no sabemos el hacha Se extravió No Si se puede Aquí está este otro A ver Vamos a hacerlo como en aquellos tiempos Cuando se utilizaba todo muy bien Y muy fácil También con el hacha se puede A ver Otro 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 A pura mano pelona Ahí está Está verde ¿Y qué tiene? Está bien verde arde Según yo Bueno Bueno Y como quieran Dos días se va secando Rápido seca esto Bueno Bueno Aquí está listo ¿Me entiendes? A veces así hasta con la pata No siempre Jamás Ahí están más Ahí se van poniendo Muchas ramitas de leña Y ahorita las vamos a hacer Todas O casi todas A ver si es cierto Ahí mero De una rama de un árbol Sería todo eso Aquí va toda esta leña Pura leña de pirul Vamos a ver si sirve para arder o no Así se fabrica la leña Para los frijoles Y rápido Porque el tiempo se nos va No podemos dedicarle mucho tiempo a la cocina Y acá me sobraron unos cachitos A ver Que se vean ¿Dónde están los cachitos? Ah Se está haciendo bastante A ver Voy a cambiar la cámara De allá para acá Así se ve más clarito Vamos a ver si es cierto Aquí está la hecha Primero una mano Lo que se pueda Vamos a ver Bueno Con el hacha A ver toda la que salga Uno más Aquí hay otro Que sea chiquito Ahí está Ahí está Otro más Y otro chiquito Aquí Voy a poner el pie No hay que cortarse Nunca Nunca debe cortarse Uno de los pies Ahí está Ahí está la leña Lista Para cocinar Ah bueno Vamos a levantarla A ver cuánta es A ver si se quiera Que usted da la cosa Es un atado de leña Y está atado Viene saliendo Como a 50 pesos Y aquí está Miren Dice Para los frijoles Vámonos A cocinar Y rápido Ya andamos en caliente Vamos pues Ah bueno Ahí está una estufa Como que una estufa Ah Vámonos La que acabamos de hacer Ah bueno Vamos a ver Yo traigo mis chiles Como que chiles O no Pues con chiles O sin chiles Ahora vamos a ver Si es que en realidad Esta leña verde arde A ver Ah no En el próximo video Primeramente Dios Se nos acabó el tiempo A ver ¿Arderá o no? ¿Arderá esa leña verde? Ja ja Que vergüenzas